¡Roberto! ¡Andá por ahí! ¡Roberto! Por aquí ando Escuchame una cosa, Roberto ¿Que por qué me llamas siempre Roberto? ¿Cuál es tu nombre? Mira, te enseño el DNI A ver, espérate, no importa A ver, igual lo que diga tu apellido, con todo respeto te digo la aposta Me importa no uno, dos chotos Y en el último, buscar y descartar que subí Me puso Robert, Roberto, 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 Roberto ¿Ok? Y acá estamos, porque le vamos a dar el gusto Con un quien es quien, donde nos vamos a jugar descartes de sobre de 100 No sé si ya te hiciste caca ¿Sobres de 100? De... Totis Que eso no lo has dicho Los totis enteros están disponibles Todo el equipo toti está en cancha y nos la vamos a jugar Yo voy a tener que elegir en 6 oportunidades a alguno de estos jugadores Roberto, solamente antes de arriesgar el nombre, va a poder hacer dos preguntas Vale, solo dos oportunidades A ver, son pocas oportunidades, pero también son pocos jugadores Falta algo muy importante, Roberto La gente quería buscar y descartar con vos La gente quería morbo Ahora yo quiero saber cuántos likes querés vos 23.000 likes para que vuelva a tu canal Si no, no vuelvo Oh my god Déjame pensar, porque me has explicado el challenge antes y ahora, pero no sé cómo jugar Dos preguntas Sí, sí, o sea, no sé cómo jugar mis cartas A ver, por si es de la Premier podría ser buena Pero voy a preguntar otra cosa Decime ¿Es delantero? ¿Delantero? No Vale, no puede ser ni Cristiano, ni Mbappé, ni Messi ¿Tu jugador, Sebas, es central? No Roberto, ¿quién es el jugador que elegí? Pero es que es imposible Voy a meterme en tu cabeza Ay, ay, ay Mira que es grande Creo Que has cogido Al pelirrojo ¡Pel! No, querido Roberto La elección fue Pogba Esto lo dice para que No lo va a coger porque es el 12 No lo va a coger y lo coge Es que Le aclaramos a la gente Que nuestra elección Fue la de Pogba Pero no sabemos si va a salir Pogba Así que Hemos metido a Pogba por ese punto A ver, a ver, a ver Tu jugador es Ay, ay, ay ¿Europeo? Sí, Roberto De Gea Bancho De Bruyne Ramos Mbappé Kanté Modric Ronaldo Varane Y Pogba Vaya pregunta más gilipollas acabo de hacer Exactamente Es que huele a... De silo Arriesgate No, no, no Si tenés bolas No utilices una pregunta ¿Y qué gano con eso? Si lo acertás La rompes Y si no lo acertás La gente te va a poner Roberto, Roberto, Roberto Tu jugador juega En la Liga Santander Sí, Roberto Uy, va Uy, va Tres opciones, Roberto Estás muy cerca Ramos, Panam, Modric Algo me dice que es Modric Porque, Barana, has elegido a Poppa Y no creo que cojas otro francés Yo creo que es Modric Muy bien Te quedaste muy bien Con alguien que no elegí Porque mi elegido fue Sergio Rambo Roberto Lo sabía Lo sabía Vale ¿Tu jugador es medio campista? No, Roberto No es Por ahora vengo muy bien Son muy pocas, Seba Eh, pero son muy pocas Pero el margen también es muy chico, Roberto Porque ponele que yo te diga que sí Te quedan tres Es nada ¿Tu jugador Necesito que fallece ¿Lleva blanco en la camiseta? Sí, Roberto Su Cristiano Ronaldo Sé que lo has cogido Sé Me jugaría ahora mismo Mi celular A que has cogido a Cristiano Ronaldo Y ahora estás poniendo cara de No, joder Qué cabrón Me lo has mirado Tengo que descartar El pobre de cielo No es Ronaldo Es el Chelo Marcello Maestro Chavales ¿Tu jugador es defensa? No, Roberto No No, Roberto ¿Pero voy a atinar alguna vez? ¿Tu jugador es delantero? No, Roberto Entonces es medio O el portero De Gea Modric no puede ser Porque ya lo cogió Pogba tampoco O sea, De Gea o De Brink Robert, por favor Por favor, te lo pido No falles aquí De Gea o De Brink Me cago Dios, 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 Dios No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Me meto en la mente de Sebastián Me voy a Argentina Cojo el avión Estoy en la luz Estoy abriendo la casa de Sebastián Estoy subiendo las escaleras Te presento Entraba el setup Lo he visto Ah, parala David De Gea Acertaste, Roberto Sí Lo acertaste No te estoy trolleando, Roberto La gente A medida que yo los voy eligiendo Los voy diciendo Elegí a De Gea Y me vacunaste En el cuarto jugador que elegí Me has descartado el cuarto son Madre mía Cómo he ido a Argentina Y te he leído la mente Has flipado Tú no has elegido Ningún delantero Todavía Así que El de ahora Tiene que ser delantero ¿Tu jugador es delantero? Sí, Roberto Dios Vale ¿Tu jugador Lleva en su camiseta El número 10? Sí, Roberto ¿Mbappé o Messi? Es que no puede ser Que esté Messi Y Sebas No coja a Messi Durante todo el vídeo Tu jugador Es Súper fácilmente Leo Messi Y he adivinado Y dos seguidas llevo ya Vámonos No, Roberto Lo elegí Mbappé Dale A ver Acá Estoy contra la espada Y la pared, Roberto No sé por qué me da ¿Es de la Premier? Sí, Roberto Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pogba no puede ser Engolo puede ser El Banjik también De Bruin también Y De Gea No, De Gea ya lo has dicho, ¿no? De Gea ya lo he dicho Es Hay algunas preguntas Que dejan expuesto a mi jugador ¿Tu jugador es blanco de piel? Sí No hay otro Tu jugador es Espera, espera, espera No, no, para Bandija es blanco también Es el colorete de Brun Y has ganado El segundo Sobre De Descartes Packs especiales 54 minutos Abro El primero Roberto Abro El primero Roberto No camina Eso es que no camina Tremenda mierda Te ha tocado Para, para Para que está viniendo Atrás del panel Para, para Listo Ese quédatelo Por favor ¿Seguro? Segurísimo Ok, me lo quedo Un Felipe De medio 83 Roberto Todo esto Así como está Lo mando para el club Vamos, vamos, vamos Roberto Me voy a parar Arriba del sí Y cuando vos me digas Lo abro 3, 2, 1 Ya Este quiero que lo descartes Literalmente Ok No camina Tío No camina, ¿no? No, Roberto 84 Taudín Y lo voy a descartar Bien Me saqué Uno de encima No es que me gusta Me encanta Te gusta, te encanta Este lo descarto así entero Como está, ¿no? Un doble 84 No, un triple 84 Me acabas de descartar Me quedan 3 sobres De los cuales Solamente vas a poder Descartar uno ¿Ok? Vale, 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 vale Abre, abre, abre Abre, abre Abre La marimorena ¿Has abierto? ¿Me va? Ja Buah Eso es que no es nada Te estás haciendo aquí El que ha tocado algo Descartalo Ay, no, no, no No, no, no O sea, quédatelo Quería decir Lo mando todo para el club Era un lacassette Y otro medio 83 de acá Así que La verdad Puede ser Puede ser Puede ser Se está abriendo, Roberto ¿Ya lo tienes abierto ya? Lo tengo abierto Lo tengo abierto, Roberto Lo tengo abierto Ya lo tengo acá, Roberto Se está visualizando Todos los jugadores Que me tocaron Mira Llevas una racha Mala Así que ahora toca Otra mierda Ese es quédatelo Quédatelo Quédatelo, Sebas Quédatelo ¿Estás seguro? Segurísimo Muy bien con la puntería Sinceramente Muy bien con la puntería Dale, dale, dale Abre, abre A ver A ver A ver A ver Roberto 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 Todo esto, eh Ese ni camina Es que no camina No camina Pero mira Que te digo Ese lo tienes Que descartar Ok, Roberto Lo descarto Es un Jiménez De 84 Por suerte ¿Cómo se puede tener Tan mala suerte? Y yo no puedo creer El choreo De estos sobres De 100 mil Roberto En serio No hubo un puto Caminando Todo esto Así como está Lo descarto Lo mando Ni lo va a ver Porque como te salga Ahora me voy a cagar En tu cabeza Como me llegue a salir Ahora Un puto Tomi Hago un sorteo En Instagram Ok Último Sobre Romper el botón De likes Suscribirse Se viene El último sobre Roberto Se está abriendo Como es mío Te puedo alcahuetear Todo lo que suceda Tampoco camina Dale boludo Se vas Ni el foodtrap Ni los pack openings Retírate Le metimos mucho huevo La suerte No acompañó Bueno pero Estuvo entretenido La dinera Me ha molado Me ha molado Me ha molado No acompañó No acompañó